La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, visitó la feria Expo Mango 2013, que se desarrolló en la esplanada del Ayuntamiento Municipal de Baní, en donde brindó su apoyo a pequeños y grandes productores de la fruta por considerar que su cultivo, comercialización y exportación representa un importante potencial económico para el país. Cedeño de Fernández visitó también la finca experimental de producción de mangos de la familia Perelló en esta ciudad, en donde se producen unas 100 variedades del fruto, mediante un novedoso proceso de injertos, mediante el cual una sola planta produce hasta 5 variedades de la fruta. La vicemandataria observó durante su estancia en Baní, el alto interés mostrado por empresarios dominicanos y extranjeros, atraídos por hacer negocios con la fruta tropical, en el evento auspiciado por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, el Cláuster del Mango Dominicano, Promango, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y Forestales, IDAF, y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, CONIAF. Posteriormente, Cedeño de Fernández se trasladó a la fábrica de fósforos del Caribe, en donde conoció el proceso de elaboración de esos productos. Para con la familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. ¡Gracias!